Si crees que tú Puedes dudar Donde quieres que Puedes dudarte La vida es un dolor Que no sé Que me voy a hacer Yo Estás ahí Que te puede traer Lo que Tú quieras tener A tu verdad Y es tu verdad La vida De ella Los sueños van Más allá Para nada Para nada Para nada Aunque no puedas Ser el sol Siempre está No 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 El dolor, las escrituras por el peso del sufrir El sol en el lugar de hablar Y en la luz amare, lo hallará No te quies nunca de creer en tu lugar Los sueños van más allá, para acá Para acá, para acá Aunque no puedas ver el sol Siempre está No te quies nunca de creer en tu lugar No te quies nunca de creer en tu lugar